Ahora nos enteramos que sí, ya hay circulación comunitaria en nuestro país. No de manera masiva, por supuesto, pero ya empezó. Hay gente que se contagió de COVID con la famosa cepa de Manaos y que nunca ni viajó a Brasil ni vives con alguien que haya viajado. Muchos se preguntan, ¿y entonces este tipo de medidas, primero, tienen sentido? La respuesta es sí, tienen sentido. Pero la segunda pregunta es, ¿y no se tendría que haber hecho antes? Y ahí uno queda tambaleando. La cuestión es que ya está. Mientras tanto, Aerolíneas Argentinas está reprogramando vuelos. En principio, la idea no es que los argentinos que están en Brasil, Chile y México se queden en esos países para siempre. La idea es, a partir del 9 de abril, empezar a reubicar a estos pasajeros para que ingresen otra vez a nuestro país. Obviamente, haciéndose todos los análisis que ya sabemos. El de COVID en general y, en el caso que les dé positivo, ver exactamente qué sepa es, todo a cargo de los pasajeros, etcétera. Mientras tanto, la encargada de migraciones de nuestro país, la directora de migraciones, pidió a aquellas personas que, por ejemplo, viven en Brasil, o mejor dicho, están en Brasil en este momento, no pueden venir por avión, porque están suspendidos los vuelos, pero sí se puede cruzar a través de la frontera terrestre, por ejemplo, paso de los libres. Bueno, está recomendando que, por favor, no lo hagan, que los argentinos que están en Brasil esperen el llamado o el contacto de Aerolíneas Argentinas. Por eso le estamos diciendo a la gente, si le cancelaron el vuelo en Brasil, en Chile, no se desesperen y no vayan a la frontera porque no van a poder entrar. Lo que hay que hacer es comunicarse con el consulado o con la aerolínea y nosotros no los vamos a dejar tirados ahí. Vamos a programar vuelos específicamente para atraer a los argentinos que están ahí. No ahora, porque ahora tenemos ya una programación de vuelos de gente que está viniendo a otros lados, pero seguramente en la próxima semana o en la otra vamos a empezar a traerlos de manera ordenada. Estiman que hay 110.000 argentinos en este momento en el exterior, 110.000. De ellos, 27.000 son turistas. Vamos a hablar con uno de estos casos. Justamente está con nosotros Verónica Necky, que es argentina, lógicamente. Estás en México, ¿no? ¿En qué parte de México exactamente, Verónica? Hola, ¿qué tal? En Playa del Carmen. Playa del Carmen. Fuiste a hacer turismo, ¿no? Sí. ¿Y cuándo saliste de la Argentina? Salí el 24 de marzo. 24 de marzo. Bueno, claro, el comentario te lo tengo que hacer, te lo habrán dicho un montón de personas, incluyendo familiares de, en serio, Verónica, ¿te fuiste a México? Sí. Bueno, imagino que esa es la respuesta que le das a muchos. ¿Y ahora cómo vas a hacer para volver? Porque los vuelos están suspendidos. ¿Ya tuviste una comunicación de aeronías argentinas? Porque la idea es, por supuesto, ayudarlos a volver, pero con determinadas condiciones, ¿no? Sí, tenemos una comunicación constante con aerolíneas y anoche justo nos confirmó que nuestro vuelo sigue en pie día y horario, que es el sábado. ¿Este sábado? Este sábado, pero fueron cancelados muchísimos vuelos. O sea, la mayoría de los vuelos. Claro, sí. Y todo parece indicar, por lo que recién decía... Y justo el nuestro, no, se canceló. Claro. Y en principio, sería raro, ¿no?, que el vuelo se realice el sábado, teniendo en cuenta que hasta el 9 de abril, por lo menos, están suspendidos. Quizás todavía no se llegó a reprogramar. ¿Será por ahí la explicación? ¿O le tenés fe a ese vuelo? Sí, le tengo fe, porque hasta ahora sé que los demás fueron reprogramados. Y conozco gente que viaja el 16 y ya fueron reprogramados esos vuelos. Ajá. Igual me quedé pensando, ¿no? Porque es raro, porque si los vuelos están suspendidos hasta el 9 de abril, ¿es un vuelo que viene directo desde México o es a través de un tercer país? Viene directo. Ah, bueno, raro. Y mientras tanto, contanos, ¿hay restricciones en México? Vos saliste el 24 de marzo para hacer turismo. Llegaste y además de esta frustración de ahora no saber bien cuándo vas a volver, ¿tenés alguna frustración adicional respecto al movimiento allí o estás en un lugar en donde está todo bien? Cuando yo llegué, nosotros fuimos a un lugar que no había nadie y entonces ahí era muy tranquilo porque no teníamos contacto con nadie. Y acá en Playa del Carmen, que es nuestro segundo lugar, las confecciones las ponemos nosotras. O sea, elegimos no hacer muchas excursiones para no tener contacto con la gente porque todo está abierto. Entonces, bueno, decidimos eso. No, 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 restringir lugares, quedarnos sin conocer lugares para no tener contacto con... Pero más o menos, ¿el panorama es el que vos esperabas? O sea, ¿a la playa podés ir? No sé cuáles eran tus objetivos, ¿no? De viajar allá. No sé si hay alguno que no pudiste cumplir por la pandemia o por las restricciones. No. Los que no cumplí fue por elección porque está todo abierto. Pero, ¿qué cosa, por ejemplo, tenías intención y después al llegar ahí dijiste, mejor no lo hago? No sé, conocer Tulum. No sé, varias excursiones que decidí no hacer porque... Claro. Porque está como antes de la pandemia, entonces... Claro, claro. Imagino, por último, Verónica, que, pues insisto, mucha gente nos estará mirando. No despierta la misma sensación que en marzo del año pasado los argentinos están en el exterior porque de golpe en 2020 era... Estoy acá en Fiji y esto realmente no lo sabía que iba a ocurrir y era, bueno, repatriarlos, etc. Ahora es distinto. Vos viajaste el 24 de marzo, no despierta la misma empatía, ¿no? Que sabemos que pasaba hace un año. Pero a tu favor, imagino que este viaje lo tenías planeado, no sé si los pasajes los sacaste con mucha antelación. Sí. Ese fue mi tema. Los pasajes nosotros los habíamos sacado con mucha antelación y no nos devolvían el dinero. Me perdí la última parte. Y nos dijeron que no nos devolvían el dinero. Ah, no nos devolvían el dinero. Ah, entiendo. Claro, claro. Y también como lo que nos aseguraban es que todo iba a cerrar después del 9. Como que hasta el 9 íbamos a poder volver. Claro, claro. Entiendo. Sí, estaban dadas de las... Al menos habían evaluado y dijeron, bueno, da como para viajar, entiendo. Bueno, esperemos que puedas volver pronto y sin demasiadas complicaciones. Ah, sí. Por favor. Ojalá. Bueno, muchas gracias, Verónica, por tu tiempo. Nos vemos pronto. Bueno, nosotros vamos a cambiar de tema.